La otra cosa que me preocupó, que me plantearon los productores, es algo que pone en riesgo más del 20% la capacidad agroindustrial productiva de la provincia, que es este fallo irresponsable acerca de las distancias alrededor de las escuelas en las cuales se puede no aplicar fertilizantes. Y la verdad es que si hay un gobierno que se ha ocupado del medio ambiente en este país y en las últimas décadas es el de Cambiemos. ¿Qué es este fallo irresponsable acerca de las distancias? En la calle Lindante, a uno de los campos que me pongo a investigar, encuentro 19 casos de cáncer en cuatro cuadras. 19 casos de cáncer en cuatro cuadras. Lamentablemente esos 19 casos ya no hay ninguno, han fallecido todos. Siempre, todos los años, dos veces por año, fumigan y vienen esos venenos que son fuertes por acá. Vos venís a la noche en verano cuando están las secadas en funcionamiento y ven las nubes que avanzan sobre San Salvador. Y les sembraban soja como a 10 metros de la casa y les fumigaban. Yo los fui a ver el día de Ánima, el primero de noviembre. Los fuimos a visitar y dijeron, siento unas molestias, van a hacer un estudio. El 27 de noviembre falleció. Pasan muchos aviones por acá, por el pueblo y eso lleva muchos químicos. Y eso afecta a los chicos. Cuando haces 10 hectáreas de soja, son responsables de la vida de tu alrededor. Porque se están usando venenos para matar. No tienen otra función que matar. No son fitosanitarios como el de Cayen, o que mienten. El saneamiento de mejorar el medio ambiente. Pero esta ley que se ha impulsado en Entre Ríos Es una ley que pone en peligro el trabajo de muchos enterrianos Estamos en el desierto verde de la soja Es lo que más abunda en la Argentina Millones de hectáreas de soja Ocupando las tierras más fértiles Bueno, estas son las chauchas de la soja Y por estos malditos porotos La Argentina se ha empeñado Ha despoblado el territorio Ha destruido sus ecosistemas Ha menguado la biodiversidad Y bueno, no hay vida aquí No hay insectos, no hay fauna No hay mariposas No hay pájaros tampoco Los pájaros desaparecieron Los pájaros viven en la ciudad Son cientos de miles de familias que han tenido que emigrar Porque ya no hay trabajo El gobierno de la provincia de Entre Ríos Tiene que tener una posición muy activa y muy clara Para lograr no destruir empleo Por una ley absurda Que no se basa en ningún rigor científico Mire, yo soy médico especialista en medicina legal Y soy docente en la Facultad de Ciencias Médicas En la Universidad de Rosario, en Argentina Nosotros estamos identificando A partir de que vamos recorriendo distintas localidades De la República Argentina Estamos identificando un incremento de algunas enfermedades Que no eran enfermedades habituales En nuestros territorios ni en nuestros pueblos Y que empiezan a aparecer con una fuerza Que nos preocupa no solamente por quienes hoy padecen los problemas Sino por los que todavía no están acá Y van a ser concebidos por personas Que ya tenemos un daño genético muy importante A partir del impacto de los agroquímicos ¿Ya hoy tenemos un daño genético importante? Sí, y esto lo ha demostrado Un volumen muy importante de trabajo científico Están publicados entre ellos Los que ha desarrollado un equipo dirigido por la doctora Delia Ayaza En la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Argentina Que han identificado cómo Los niños de productores que utilizan agroquímicos En su actividad cotidiana Tienen alteraciones genéticas Que en términos más científicos Serían evidenciados Por un daño que se denomina como micronúcleos Presencia de micronúcleos O sea, las células tienen un núcleo Es como que aparecen varios núcleos muy pequeños Alrededor de ese núcleo que tiene la célula Eso demuestra que hay un daño genético Que lo tienen los niños hijos De quienes producen con agroquímicos Lo que quiere decir Que ya no se trata solo del que está manipulando el agroquímico Sino de quienes tienen contacto con él En este caso, en esta investigación Y en quienes no tienen contacto con los que manejan agroquímicos Pero viven en los pueblos Que quedan lindantes a las áreas donde se utilizan estos productos Por una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico Voy a presentar brevemente el trabajo Y voy a, en todo caso, hacer algunas observaciones Que pueden ser consideradas interesantes para esta audiencia La próxima, por favor Nosotros hicimos un trabajo con herbicida Hicimos un trabajo con inyección de glifosato puro en embriones Y encontramos una serie de malformaciones Claramente tanto con herbicida como con la glifosato Acá hay embriones claramente donde Cuando uno inyecta de un lado del embrión Desaparece un ojo Si inyecta de los dos lados del embrión Aparecen malformaciones muy serias Que están clasificadas acá Esto está a disposición de todos Este trabajo está publicado Está como querido el señor Ministro de Ciencias y Tecnología Y esto está interfiriendo en un metabolismo enzimático Muy puntualmente importante En el desarrollo embrionario de todos los vertebrados Todos Todos los que están acá adentro son vertebrados Igual que los anfibios, igual que las aves Igual que los reptiles, igual que los peces Somos mamíferos y todos compartimos los mismos mecanismos Para el desarrollo embrionario Una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico ¡Suscríbete al canal!